Aquí Frank Cantala, Javi, Brian Bruce, Brian, nuestro amigo que es de Colombia Estamos aprovechando para esta entrevista espectacular aquí en la Florida Manejando en vivo para ustedes y claro, live para nosotros, para que ustedes lo ven cuando ustedes quieran Y en este episodio vamos a hablar de la cultura El estar acá te ha privado Brian de los partidos de fútbol, de pagar un grito cuando hay un gol Y de ir a los festivales de cultura, a ver cuéntanos Pero se iba a decir, acá hay ciertos días, sé cómo estar 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos También hay otras fechas bien importantes internacionales como el 5 de julio para los mexicanos El 20 de julio para los colombianos Pues habló de las fechas, sé que también hay otras Tu tinto colombiano Aquí sí ven Bueno, aquí hay un poquito Hay festivales y hay eventos tanto colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos creo que también hay Hay lugares de todo, hay una, de hecho aquí en Orlando, también quiero decirle Aquí hay una parte en Orlando que es una zona como brasilera Allí ustedes consiguen, es un supermercado brasilero donde consiguen posas y todas las personas brasileras Mi cuñado es brasilero y por eso también lo sé Que digamos que gran parte de la cultura brasilera se encuentra aquí en Orlando En cuanto a lo que estamos hablando aquí, aquí los colombianos se reúnen para ver los partidos Para nosotros como colombianos sabemos que el mundial es algo supremamente importante Como para Puerto Rico y los reinados En Colombia es el mundial Entonces aquí ustedes pueden encontrar mucho en los lugares, en los restaurantes colombianos o latinos Cuando están mundial, pues realmente eso es así súper, súper, súper lleno de personas colombianas Apoyando obviamente a su selección También pasa con los mexicanos Con todas las culturas latinas en general Aquí sí se encuentran lugares en donde la cultura puede ser apreciada y obviamente vista Y todos los días de la independencia aquí se celebran O sea, el día de la independencia tanto de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay En todos los estados Nosotros estamos ahora mismo en Florida Pero igual en California, en Ohio, en New York, en Gua... Bueno, en cualquier lugar hay un día donde se reconoce y se celebra el día de ustedes Es algo para que ustedes se den cuenta que aunque estemos acá en Estados Unidos En Estados Unidos también nos hacemos sentir como latinos Sacando un espacio en tiempito para nuestras cosas Como ciudadanos del origen en el que seamos Y que aunque somos lejos de nuestro país, no estamos lejos porque aquí también pueden estar cerca Si más o menos no se me entienden Así que como diría yo Welcome to USA Gracias amigos por compartir este episodio de tres capítulos de Un Latino en Estados Unidos Y se puede señores, todos los sueños se hacen realidad con fe y perseverancia Así es, bueno, gracias a todos ustedes y recuerden que si tienen el anhelo en el corazón Simplemente pidanle a Dios que Él abre las puertas y en el momento en que Él quiera ustedes salen acá Así que bueno, nos vemos, un saludito para todos ustedes Los despedimos, recuerden por favor suscribirse, darle manita de like Por favor activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en siempre Ver nuestros videos y de semana nos despedimos Chao, chao Chao, chao